La Iglesia de Jesucristo de los Santos En barcones con historia Y la cal de las paredes De mi blanca Andalucía La copla de las abuelas Azúcar y miel de caña El calor en las aceras El azul del cielo y agua El silencio que se duerme Con los cantes de la tierra Las raíces de los duendes Los chacones de madera Los nudillos en la mesa Al compás de la garganta Los potajes sin receta No caben en la maleta Las madres que lloran hijos Donde pájaros no vuelan Donde huela la esperanza De volver cuando se pueda